Quisiera verte, expresar mi amor y en un beso, brindarte el corazón Me pongo triste, al no escuchar tu voz, será tu rostro lo que me enamoro Y no he podido contener el llanto, pasan las horas todavía no me hallo Ay que será de mi, a cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando y que vivo es por ti Y será tu amor